Tiende tu vuelo Cuando vas, aunque en el vuelo pierdas tus plumas En las espumas del ancho mar Cuando estés lejos en otros mares Y estos cantares no escuches ya Es porque el llanto hasta mis ojos Hasta mis ojos te vino a asomar Y si algún día te sientes solo Entre las furias de un vendaval Vuelve Gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Y regresa ya Ay, mi amorcito Regresa ya, chiquito Regresa ya Y si algún día te sientes solo Entre las furias de un vendaval Vuelve Gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa ya No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Adiós, amor Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo yo olvido Y al final con dos besitos Que te den muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Ahora vengo a verte Pues sé que ella no me ama Mira, no seas ingrato Te adoro con el alma Dices que ella no me ama Dices que ella no me ama Porque ella no me quiere Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado En el amor Jurando que me amaba Estando enamorada Ay, mi amorcito Acuérdate, mi amor Acuérdate, mi chiquito Para mí es imposible El poder olvidarte En mis brazos En mis brazos dormiste En mis brazos dormiste Cuando era hecho tu amante Si un día por mí sufres Llora por lo que hiciste Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe un recuerdo Que no podrás borrar Que no podrás borrar Te voy a hacer contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Mi vida ya es un martirio Parece ser mi testigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Te voy a hacer contigo Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta verme rendida Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia, ni compasión Y no quiero rendida Te voy a hacer contigo Te vas a comprar contigo Te vas a comprar contigo gotas de agua que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos nadie en la vida nos va a separar. Yo soy aquella señora la que subió aquel camión, venía yo muy maltratada y herida del corazón, que bueno que hice ese viaje donde encontré a ese señor. Cuando subí yo al camión y busqué donde sentarme, fue cuando lo vi yo a usted, por eso es que fui a quedarme donde estaba usted sentado, fue algo que no sé explicarle. Desde Obregón, Arbos y yo platicamos muy bonito, fue cuando nos acercamos para viajar más juntitos, pero en Santana de Plano ya se afán aquel besito. Dije que iba Magdalena a visitar a mis padres, pero después de ese beso quiero con usted quedarme, le doy las gracias al cielo que con usted voy a encontrarme. Yo tuve algunos amores que me pagaron muy mal, venía yo muy maltratada y sin pararte en llorar, por eso digo que un salto a usted lo debió mandar. Si a mí me hubieran querido, no vendría en este camión, pero ahora aquí ya en Sonora soy tan feliz con mi amor, que encontré en la carretera por causa de una traición. que te las voy a pagar, ¿Andas diciendo por ahí lo que por mí tú sufriste? ¿Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar lo que por mí tú perdiste? ¿Y qué culpa tengo yo, si a ti nunca te gustó, mi manera de querer? Si yo soy una mujer, y tú no supiste ser lo que debes ser un hombre. ¿Qué fácil es saber, cuando el cariño se acaba? ¿Y qué me quieres cobrar, si nunca me diste nada? ¿Más si quieres terminar, y de una vez aclarar, con lo que tú andas diciendo? Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. ¿Qué fácil es saber, cuando el cariño se acaba? ¿Y qué me quieres cobrar, si nunca me diste nada? ¿Y qué me quieres cobrar, si nunca me diste nada? ¿Más si quieres terminar, y de una vez aclarar, con lo que tú andas diciendo? Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Yo le quebré la llenera, y también lo abandoné. Él no quería creerlo, tanto que lo amenacé, hasta que un día en la mañana, decidí acabar con él. En un momento de rabia, todo aquello terminó. Yo todavía lo quería, pero una noche faltó, porque me quedé esperando, y él con otra se quedó. Nunca en la vida le dije, que borracho me gustaba. En cambio era muy alegre, cuando unas cuantas tomaba, pero los malos amigos le cambiaron las candadas. Si le rompí la llenera, el coraje que me dio, aunque ahora me pesa mucho, porque se fue y no volvió. Y el welfer es muy poquito, para mis hijos y yo. Dicen que por ahí lo han visto, borracho por las cantinas. Sé que se acuerda de mí, a veces viene a la esquina, pero el orgullo es muy grande, y hablarme ya no se anima. No más me duele una cosa, que nunca voy a olvidar. No más me duele una cosa, que nunca voy a olvidar. No más me duele una cosa, que nunca voy a olvidar. No más me duele una cosa, que nunca voy a olvidar. No más me duele una cosa, que nunca voy a olvidar. Glócito santo. Glócito santo, tú bien sabes que lo quiero como se quiere. A un amor que es verdadero, hazlo que vuelva Porque yo sin él me muero, pues te alejaste Y sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos, para ver si encuentro olvido Pero es inútil, sin querer por ti suspiro Que mala suerte, el haberte conocido Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera, que yo voy Siempre te busco, con la esperanza De mirarte, solo un momento, yo no te culpo De sentir, lo que ahora siento, pues te alejaste Y sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Mi prieto del alma Te fuiste pa'l norte, dejaste la siembra por una ilusión Vendiste los bueyos para el pasaporte Maldita miseria, la de esta región Con un burro viejo, hicimos labranza Con un burro viejo, hicimos labranza Hicimos la escarda, con un asado Miramos al cielo, miramos al cielo, con una esperanza Las nubes se fueron como maldición Mis hijos lloraban, dejándome sorda Maldita miseria, me fui a la hacienda Me fui pa' la hacienda y hice robar Les traje topales, quelites y gordas Y yo ya sin fuerzas, me puse a llorar Ay, maldita miseria, maldita miseria, la de esta región Los güeros mandaron la plata a montones Con unos papeles que había que firmar Mi prieto había muerto, piscando limones No quise la plata y me puse a llorar Mejor me voy, de tu lado, vida mía Porque ya he visto, que no he de tener tu amor Ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas, sufriré con mi dolor Yo sé que tú, no podrás amarme nunca Que te molesto, cuando te hablo de mi amor Por eso quiero, separarme de tu lado Aunque sin verte, para mí será lo peor Lo que quisiera es dejarte ser tu amiga Porque te adoran con la oscura en tu corazón Rézame y toma en mi copa, yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de tu acción Que seas feliz, amor Pero si tú, jamás has de darme un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Cuando esté lejos, voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio, lloraré en mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga Porque te adoran con la oscura en tu corazón Bésame y toma en mi copa, yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de tu acción Amén 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 Gracias. Gracias.